Baby, saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ella calladita, no esté a trompear La de pieza es cruz y no está fácil de buquear ¿Cómo hiciste? Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Yeah, y ahora es Cristian York Botó la surachi Ponte el panty Si todo el sachi Está cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian York No puedo decirte un par de cosas